Pero no solo quiero vivir, ni te acuerdas de vivir, pero no solo quiero vivir, ni te acuerdas de vivir. No solo quiero vivir, ni te acuerdas de vivir, ni te acuerdas de vivir, ni te acuerdas de vivir. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Azúa lo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Sí señor! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!